El PE es un programa dirigido a gerentes, a directivos de áreas funcionales. Es un programa que busca lograr una visión integradora, o sea, complementar a la propia visión del especialista con otros aspectos directivos que son importantes para tener una visión completa de un problema de negocios. En ese sentido, el método del caso es algo insustituible, es lo que permite que distintos directivos procedentes de distintas formaciones y experiencias aborden problemas de negocios e interactuando entre ellos lograr hacer un diagnóstico correcto y proponer soluciones efectivas. Es un programa que reúne aproximadamente entre 50 y 60 altos directivos de compañías de primera línea. Por lo tanto, es una oportunidad no solo de aprender del faculty del IAE, sino de interactuar con gente de muy buena formación y de muchísima experiencia. Si usted es un directivo a cargo de un área funcional con personas a cargo y siente que ha llegado a un techo en su desarrollo profesional, el PDE puede ser el salto directivo que pueda brindarle ese desarrollo profesional que usted está buscando. Lo esperamos en el IAE, aquí podrá conversar con la gente de admisiones y al mismo tiempo conocer las instalaciones y ver un poquito de qué se trata. ¡Gracias!